Música Se da inicio a la presente ceremonia de entrega de un mando de armas de la primera región naval que con carácter imperino hace el ciudadano almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona al ciudadano vicealmirante Froilar Jiménez Colorado El personal de la primera región naval se congratula con la presencia del ciudadano almirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, subsecretario de Marina quien le da mayor realce a esta significativa ceremonia Le acompañan en el presidio los ciudadanos Licenciado Miguel Ángel Linares, gobernador constitucional del estado de Berlín, Ignacio de la Llave Almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona, comandante saliente de la primera región naval Vicealmirante Froilar Jiménez Colorado, comandante interino entrante de la primera región naval Vicealmirante Sergio Antonio Isla Sánchez, comandante de la tercera zona naval Vicealmirante Carlos Manuel Vandala González, inspector del mando naval Vicealmirante José Pantaleón de Moner Flores, jefe de estado mayor de la primera región naval General de brigada José Luis Sánchez León, comandante de la sexta región militar Maestro Fernando Llunes Márquez, presidente municipal de Veracruz Con fecha 16 de noviembre del 2018, el ciudadano almirante cuerpo general, diplomado de estado mayor Fernando Arturo Castañón Zamacona, causa baja de la primera región naval Se salva como comandante de la primera región naval y alta en la sexta región naval para efectos de control en trámite de retiro por edad límite Asimismo, el estado mayor general de la segunda región de la segunda región de la primera región de la primera región naval Ciudadano Vicealmirante Rolán Jiménez Colorado, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la primera región naval Que con carácter interino será conferido, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de las leyes que de ella emanen Si, protesto Si no lo dice así, que la nación se lo demante En estos momentos se efectuará entrega del insignia de mando al almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona Misma que hundió durante el tiempo de su gestión como comandante al frente de la primera región naval El ciudadano almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona presentará al ciudadano vicealmirante Rolán Jiménez Colorado A los comandantes y directores adscritos a la primera región naval Campo Morancia En el presidente de alcalde Nación Urbano 너무用 En el centro de la nochecial agresora A los hombros pedazo Dolas son muy exploradas Campo Morancias Campo Morancias ¡Gracias! ¡Gracias!